Un gran aplauso para la Escuela de Danzas Folclóricas Atahualpa presentándose esta noche en esta feña Popular Solidaria Si las calles en tu cuerpo tuvieras Un sentimiento Si las calles en tu cuerpo tuvieras Un sentimiento Cada vez que yo pasara llorarás Un sentimiento Cada vez que yo pasara llorarás Un sentimiento Me has dicho que no me quieres sin grata Para dejarme Me has dicho que no me quieres sin grata Para dejarme Cada vez que yo pasara llorarás Un sentimiento Si las calles en tu cuerpo tuvieras De la vez que yo pasara llorarás Un sentimiento De la vez que yo pasara llorarás Un sentimiento